Hace varios días que llegan unas cartas super mega ultra extrañas aquí a casa de una chica Y no son para mí, sino que para Unai Hola Unai, ¿cómo estás, guapetón? Oye, la Bella es muy fea, ¡vólcame! Tenías razón, yo soy mucho más guapa Menos mal que has hecho una buena elección entre ella y yo Pero, shh, secreto bebé Atentamente tu persona favorita, ¿what? ¿Eso se lo están poniendo a Unai? Sí, Guille, por lo cual, quédate aquí Creo que hoy se va a liar un montón Eh, Unai, una cosita, ¿tú estás esperando una carta? Eh, sí, ¿por? Es que creo que la tenemos abajo ¿Pero es así de color rojo? Sí, creo que era así de color rojo Eh, pero te vas a tener el mío, el mío, el mío A ver, ¿pero de quién es el mío? Eh, ¿qué no te importa? Que no me importa, dice, maldito cerdo Bien, por fin, por fin, vamos, me ha llegado una carta ¡Vamos! ¿A una carta de quién? Si su novia es Abril Aquí, aquí está la carta De tu chica favorita ¿A quién? Eh, pero bueno, ¿con quién estás hablando tú? No, nadie, que me ha llegado una carta ¿Ah, sí? ¿Te están llegando cartas muy raras, no, a ti últimamente? Sí, es la primera, solo Confiesame de quién es De nadie, beso Eh, cien por cien que está hablando con alguna chica a través de cartas Buah, Máximo Squad, no ha llegado una carta que tanto esperaba Es que sea un chulo, hombre Marta, bro, que creo que una hija tiene otra novia A ver, sería raro, pero es posible Es que creo que se está hablando por cartas con una chica Es que ahí está la cosa y si se habla por cartas es que oculta algo Es que está poniendo los cuernos a Abril Solamente hay una opción, entonces Preguntárselo Efectivamente, hay que preguntárselo ya Pues quedamos hasta el final del vídeo y vamos a descubrirlo ¡Nos lo vas a confesar todo! ¡Codito, chaval! Ahora mismo La carta, enseña la carta ¿Qué carta? ¿Con quién estás hablando? Yo con... ¡Estoy mucho esto de aquí! ¡Dale eso! A ver, ¿con quién estás hablando, cerdo? No, con... Con... ¿Con quién? Con Abril Sí, anda con Abril, pero ¿qué dices? ¡Por cartas! ¡Suelta esto! ¡No! Vaya, 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 Unai Tu chica favorita ¿Quién es tu chica favorita, Unai? Yo que sé, mamando esa carta no pone nombre ni nada Venga, tío, que no nos mientas, macho, tío Pero que no lo sé, que no pone nombre A ver, ¿quién es esa chica? Confiésalo Seguro que es de alguna de mis admiradoras secretas Hombre, ¿no has visto usted guapera? Si lo guapo que es No me pueden enviar ahora cartas, ¿no? ¿Pero qué dices, Unai? Pues lo que tú lo dices, venga, tú ¡Eh, eh, eh! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Esto lo llevo! ¡Ey, no! ¡Eh! ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesados! ¡No paran! ¿Qué más les da a quien me la ha mandado o no? Es que no lo sé A ver, a ver, a ver Tenemos una preguntita para ti Bastante, 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 bastante Seria A ver, ¿qué pasa, chicos? Tranquilos Tenemos una pregunta muy, muy tocha A ver, te va a sonar rara Pero es que es la verdad A ver, chicos Decírmelo ¿Tú hablas con Unai por cartas? ¿Puede ser que, a ver, por qué te estás riendo En plan, no entiendo nada? Eh, no he escrito una carta en mi vida O sea, que estás confesando a todo el mundo Que no has escrito una carta A Unai en tu vida Pero a ver, Arte, es obvio Si bebemos todos juntos Bueno, no sé Son cosas, pues, modernas Pero a ver, a ver ¿Qué me estáis liando? ¿A qué viene esto? Nada, o sea Porque hemos encontrado como un... Sí, un sello A ver si estabais vosotros Las nuevas generaciones y las nuevas relaciones Pues eso, son cosas nuevas que tienes, ¿sabes? ¿Pero qué está pasando? ¿Harta de ver, a ver, a ver No está pasando absolutamente nada Te lo juro ¿Qué sitio que está pasando? No, 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 no ¿Por qué tan nervioso? Yo estaba haciendo los deberes Sí, una hoja en blanco los deberes Y nos transformamos en CCI, Maximus, cual Somos la maldita policía del amor Sí, tío, mirad como venimos vestidos hoy Y vamos a averiguar absolutamente Todo lo que está haciendo Unai Vamos a descubrir si le está poniendo O no los cuernos a Abril Oh, yeah ¿Qué? ¿Pero tú qué haces aquí? Pero ¿Qué haces aquí? Porque nosotros somos La policía A ver, a ver, que no sienta nada mal El negro de vez en cuando ¿Pero qué hacéis así? A ver, te podemos contar una cosa pero ¿Es seguro confiar en ti? Eso, eso, ¿es seguro confiar en ti? Claro que sí, chicos Es que has abierto justo cuando estaba empezando Claro, claro, por eso tienes tantos ojos en el suelo y no sabía el cálculo y hay muchas rocas en su ya no oye porque estás tan nervioso pero antes de contar absolutamente de todo natalia no se olviden de harta moda en harta moda.com en la primera línea de estudio tenéis absolutamente de todo sudaderas para este invierno que son perfectas mochilas, estuches, camisetas, libros, absolutamente de todo y hablando de absolutamente todas las libras más actuales no os olvidéis de arte en la jungla máxima después de un matito me está la salida de arte en la jungla máxima seguimos top 1 es que sois los mejores disponible en amazon y en las librerías más cercanas de vuestra casa oye oye que no que no que no ahora tu fronera te vas a poner aquí en la puerta para que no pase nadie que yo te voy a acabar de hacer unas cosas vale vale yo me pongo en la puerta pero que cosas bueno bueno venga te lo voy a decir estoy llegando con una chica ¿como? por cartas para que no se entiere a Abril ¿que es que por cartas? ¿que estás diciendo tío? ya te lo contaré pero que no pase nadie bueno a ver contadme rapidito bueno pues básicamente creemos que Unai está enviándose cartas secretas con otra chica que no es Abril bueno a ver aún no sabemos si es así o no claro hemos empezado ahora la misión que nos hemos puesto modo CSI a ver Natalia si a lo mejor tu podrías ser como nuestro acompañante de comisaría si acompañante de comisaría si te va a tocar irte a las maximo recreativas y quedarte ahí vale y nosotros ya vendremos vale y por favor Natalia ponte algo que no sea alta moda porque aquí en la comisaría somos todos muy elegantes chicos 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 hombre la policía del amor pues claro que la policía del amor tienes que ayudarme ¿por qué? ¿que ha pasado aquí? es que la tengo liada con lai a ver pero que es lo que está pasando con lai bueno es que está muy no se como te lo digo muy raro raro ¿por qué? ¿que has visto de raro en el? bueno pues es que he entrado a la habitación ha tirado todas las hojas al suelo él empezó a decir que te pasa no se que y estaba super nervioso ¿no está escribiendo ninguna carta? pues no se la verdad Guillo porque es que como no he visto ninguna carta a ver chicos lo que está clarísimo es que básicamente una vez está haciendo cosas raras y está hablando con alguien muy pero que muy extraño por las cartas entonces hay que descubrir que es lo que le responde él a esta persona con las cartas pero ¿cómo lo hacemos? yo que se harta no Abril yo si que no se pues tendréis que quitársela a ver si pero nos tendrías que dar algo de money money afloja Abril afloja dinérico 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 ¿cuánto queréis? 250 si claro Arta tú estás que flipar 20 euros si anda tú estás flipando 180 pavos 40 no 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 si anda con 40 pavos no hacemos nada 60 de 150 no bajo 100 euros y firmamos no si no si no si 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 110 100 euros 100 euros es dinérico 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 si toma dinerito bien bien dinerito dinerito 50 euros yo también 50 euros va a hacer vuestro trabajo que si no lo voy a pagar más eh vale 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 nos vamos a hacer nuestro trabajo vale 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 yafare bueno creo que uno haya contratado un segurata para encubrir absolutamente todo es que mirad esta planera y la puerta maldito cerdo tengo un maldito plan que lleve simplemente sígueme el rollo vale va ¡HOMBRE FRANELA! ¿CÓMO ESTAS? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Bien aquí, tranquilito, bueno aquí Cuidado aquí, cuidando las cosas, con cuidado ¿Podemos pasar un segundo? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Mirar el mar que está muy azul hoy, la verdad El mar siempre está azul, Franela, así que Guille ¡Cógelo por el cuello! ¡Ey, ey, ey! ¡Pola aquí, pola aquí! ¡Pola! ¡Aquí, aquí! ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? ¡Oh, Guille, vete! Tendrá que soltar y caerías justamente aquí ¡No, no, no! ¡Y esto no me gusta caer! ¡Suéltame y te lo digo! ¡Suéltame y te lo digo! ¡Dímelo! ¿Qué ocultas? Estoy protegiendo porque nadie puede entrar a la gaming ahora mismo Porque está Unai dentro haciendo como unas cartas Y lo estoy protegiendo ¿Y qué pasa si nosotros entramos? ¡Aaah! 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 Nosotros somos la policía, no tenemos que crear violencia A ver, va, ¿qué queréis? ¿Qué quieres tú para que nosotros entremos y tú te vayas? Dinerico Pues a ver, Guille, ofrecemos los 100€ que nos ha dado a ver No, porque entonces no ganamos Lo aprecemos 100 Ya, pero es que franja por 10€ no va a aceptar 20, vale, vamos a ofrecerle 20 ¿Cuánto quieres? A ver, yo he escuchado que abrí los ha dado 100€ Así que... Es que aquí ya no tenemos otra solución 100€ y que se vaya de aquí, ¿no? No ganamos nada Bueno, da igual, después ya le pediremos a abrir más Bueno, toma, va 100€ pero tira por ahí ¡Aaah! ¡Tira, tira, tira! ¡Ladrón! Vale, ahora sí que podemos pasar Máximus puede quedarnos hasta el final del video Darle un pedazo de like y suscribiros a la cara que es super mega ultra importante Bueno, voy a dibujar por aquí otro corazoncito ¡Me muestro el corazoncito! Veo yo por aquí, señorito ¿Qué estás haciendo con tantas hojas? Eh, 2 más 2 igual a 4... Eh, mates ¿Matemáticas con hojas en blanco, señor? ¿Matemáticas con hojas en blanco, en serio? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué es eso? ¡Para! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Dame eso! ¡Hala, una y dos! ¡Sí! ¡Cóbelo rápido! ¡Ay, ay, ay, señores, señores, señores! ¡Que tenemos esto! ¡Tenemos esto! ¡Tenemos esto! ¡Dame eso! ¿Quieres que lo le damos? ¿Que le he hecho un pedazo de vistazo? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Franela como lo vio, lo vio matar, eh! ¡Maldito Franela por su culpa! ¡Aaah! ¡Te lo juro harta que me voy a vengar de tu hermano! ¡Menudo patador le ha soltado! ¡Es que me ha reventado, eh, chavales! ¡Bueno, al menos espero que hayas cogido la carta, ¿no? ¡Eeeeh! ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡Quién se me ha caído! ¡No me fastidies! ¡Que si te lo juro que se me ha caído! ¡No puedo abrir ya! ¡No puedo abrir ya! ¡No podemos abrir ya la puerta! ¿Y qué hacemos? ¡Ya tenemos los 100 euros! ¡Pues solamente hay una solución! ¡Y es robarle la carta a una ahí justamente abajo! ¡Vale, Guille! Pues vente conmigo ¡Vale, vale, vale! ¡No lo veo muy buen plan, eh! ¡Santando por aquí! ¡Ya, eh! ¡Es un poco extraño este plan, eh! ¡Es que me he pinchado con la planta! ¡Nosotros somos como Fran de la jungla! ¡Nos metemos entre las plantas! ¡Ey! ¡Yo estoy un poco más viejo, eh! Para entrar por aquí ¡Vente, vente, Guille, vente! ¡Y ahora solamente quedaría saltar aquí! ¿Pero tú crees que va a aguantar eso? ¡No lo sé! ¡Compruebalo tú! Guille, compruebalo, venga ¡Vale, va, muy rápido! ¡Vale, Guille! ¡Vale, vale, vale! ¡Uno! ¡Vale, vale, eh! ¡Tres, dos, uno! Tenemos la visión perfecta de absolutamente todas las escaleras Sí, pero es que una hay desde aquí nos va a ver ¡Pues por eso te tienes que agachar, Guille! ¡Nos tenemos que tumbar! Tú túmbate y ya está, tío ¡Y viene una hay! ¡Quédate, quédate, quédate! ¡Quédate, quédate, quédate! ¡Quédate quieto, quédate quieto! ¡Shh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Shh! ¡Shh! ¡A ver! ¡Estamos corriendo! ¡Corre, corre, corre! ¡Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto! ¡Me ha metido en el botón! ¡Qué diablos! ¿Qué te vas haciendo por ahí? ¡Pues bajar, tío! ¿Qué voy a hacer, tío? ¿Cómo? ¡Pues bajar! ¡Que se va a romper! ¡No se va a romper absolutamente nada! ¡No! ¡Ya he bajado, perfecto! ¡Vale, yo es que estoy un poco más pañón para estas cosas! ¡Vamos, Guille, tío, baja! ¡Corre, va, tío! ¡Que nos van a descubrir! ¡Ese culo! ¡Cómo mola! ¡Ese culo! ¡Qué buen truco! ¡La carta de una! ¡Y está justamente aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Estás preparado! ¡Estoy preparado tanto yo como Max! ¡Que está aquí! ¡Wow, princesa! ¡Eres el maldito mejor! Y vamos a leer la carta ya de ya, Maximo Squad 3, 2, 1 ¡Hola, guapa! ¿Qué tal? Tengo muchas ganas de verte, pero lo siento porque tienen que ser en secreto y a escondidas, porque si no se va a entrar Abril y nos la va a liar mucho Bueno, ¿qué hacemos? ¿Quieres o no? ¡Qué culo, pares! ¡Tenemos un problema! ¡Sí, tenemos un gran problema! Es que está quedando con una chica que no es Abril a escondidas, esa es la cosa Y aparte, tampoco sabemos quién es ¡Madre mía, Maximo Squad! ¡Qué autentica aliada, tío! Claro, aquí la cosa es que tenemos que esperar a la contestación de esta chica y tenemos que dejar la carta en el buzón para que esa chica se la lleve y le escriba una contestación Porque imagínate, la chica tiene que leer esta carta y decir un lugar donde tiene que quedar Ostras, ¿y si quiere un like con esta chica en el vídeo? Ahí está la cosa, es que lo vamos a grabar y nos lo vamos a enseñar, chicos Creo que Bray tiene como una especie de amante o algo así ¡Oh, se va a liar un montón! ¡Qué locura! Vale, pues cuando lo vais a creer han pasado justamente una hora Y alguien está tocando el timbre ¿Será la chica? A lo mejor ya le ha traído la contestación Hay que bajar a verlo ya ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira, mira! ¡La has visto! ¡La has visto! ¡Empoca, enfoca, enfoca! ¡Empoca, enfoca! ¡Mierda! ¡La hemos perdido! ¿La hemos visto o no? ¡Está grabado! ¡Noooo! ¡Y efectivamente, Maximus Cuantos! ¡Haremos otra vez el mismo sabre de la chica! ¡Venga, ábrela! Vale, vamos a ver lo que le ha puesto la chica ¡Madre mía del amor hermoso, tío! ¡Madre mía del amor hermoso, corazón, escala de enamorada! ¡Ay, ay, 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 papá! Unai, exclamación Es una fastidiada mantener esto en secreto ¿El qué? El qué está manteniendo en secreto Yo lo veo muy bien con la abriga, al menos A ver, el otro día se pelearon, pero bueno, no pasa nada ¡Pero no puedo ir a tu casa, bebé! ¡Me cago en la noche! ¡La he invitado a venir a casa! Espera, espera, espera Pero quedamos en el viaje ¿Qué haces con mi carta? ¡Nada, nada, nada! ¿Qué haces con mi carta? No estamos haciendo nada No, simplemente es... No, es que... No estamos confundidos Pensaba que era una carta que me había llegado a mí de Natalia Sí, claro Que esta carta mía y punto ¡Me cago en la leche! ¿Pero dónde había quedado, Guille? ¡Yo qué sé! Me cago en la maldita leche que ponía Pero quedamos en el hijo ¡Está aparecido! ¡Ay, me cago en la leche! Bueno, vamos a leer la carta que el tonto de mi hermano de Arta Creo que la voy a comenzar a leer Espero que no haya leído Alguna cosa que no quiero que lea Bueno, vamos a empezar Unai Ya es una fastidiada mantener esto en secreto Pero no puedo ir a tu casa, bebé Uy Quiero verte, pero no vengas con Abril Que me da asco ¡Ojo! Quedamos en el parque de los columpios en 30 minutos ¡Guapete! ¿Qué? ¡Guau! 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 Vale, vale ¡Guau! Bueno, pues vamos a ver Después de lo que acabo de ver con mi bola mágica y tal Pues mi conclusión es Pues tienes que vestirte de mujer ¿Cómo me voy a vestir yo de mujer? Sí Tienes que te insertarles la cita evidentemente A ver dónde han quedado y me tarde medía y pa 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 ! O sea, tú quieres que yo vestido de chica me haga pasar por la chica que ha quedado con unai Exacto Pero si eso es una locura ¿Y yo cómo me voy a vestir de chica? Toma esta peluca A ver ¡Toma! Vale, Maximos 4 Me pongo esta peluca y me pongo algo de chica Y nos vamos a espiarlos Y hola chicos, soy Roberta Bienvenidos Eh, Arta, estás loco la verdad Ya, ya, no estoy loco, estoy loca, eh Bueno, estás loco por si acaso Bueno, el caso es que Maximos 4 Ahora mismo nos vamos a ir a donde Unai ha quedado con esa chica Vamos a intentar llegar antes que él Porque ya hemos visto que ha quedado en la casa de los gatos Diréis, ¿Cuál es la casa de los gatos? Vais a flipar Y vamos a hacernos pasar por la chica En plan rollo de espaldas y tal Me voy a poner en plan rollo, algo como en plan rollo así Y cuando llegue Unai, justo me daré la vuelta Y le diré, ¡Unai! ¡Pillado en 4K! Buah, se va a quedar flipando Unai Pero eso por cerdo Mirad, chicos, justamente ahí hay un pequeño gatito Esa es la casa de los gatos ¡Qué locura! No sabía que existía esto aquí Miradlo, miradlo, qué pequeñín Después hay otro justamente por ahí Mirad, también hay otro justamente ahí en las ramas Y mientras que no vieron Unai, vamos a jugar una partida de Stamble Guys Al honor de los gatos, chicos Solo se clasifican 16 personas Vale, vale, vale Cuidado, 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 cuidado ¡No, no, no! ¡Esta es una locura! ¡Oh, no, no! ¡Tú, tú, tú! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo hacia abajo del todo! ¡Que me caigo hacia abajo del todo! O sea, al 100%, ¿vale? Yo voy tranquilamente ¡No, no! ¡Que me he caído! ¡No, me lo podía ahora creer, Guillermo! ¡Qué malo eres! ¡Claseficado! ¡No, no! ¡No, no! ¡Toma! Artis, se ha clasificadis ¡Siguiente ronda, Maximo Squad! ¡Dale, Artis! ¡Tú puedes! ¡Claro que sí que puedo, mi amor! ¡Va! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos chillin, Rina por aquí! ¡Va, ¿cómo es que? ¡Vale, hombre! Voy con un maldito billete de dólar, chaval ¡Wow! Vale, voy primero Tranquilamente Por aquí ¡Eh, hay un pavo delante mío! ¡Hola, hola, hola! ¡Ay, que no llegas! ¿Y esta gente de dónde ha salido? ¡Ay, que no llegas! Sí, 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 llego Salto por aquí Por la zona ¡Ay, ay, ay! Vale, vale, vale Salto, salto, salto Tranquilamente ¡Se me está metiendo un pelo! ¡Ahí está! Chicas, ¿cómo me vivís con esto? ¡Wow! Vale, tranquilamente Vale ¡No! ¡No! ¡Que me doblan! ¡Vamooos! ¡Vamooos clasificados! ¡Vamooos clasificados! ¡Sí! ¡Dia, día, día! ¡Felpelillo, día! ¡Qué asco! Siento por interrumpir el gameplay, chicos Pero ahora, para todos los que jueguen al Stamble Guys Si entráis a la tienda de Stamble Y vais justamente a donde pone código de creador ¡Podéis poner mi código! ¡Hortaste! Así que ir corriendo a apoyarme en la tienda de Stamble Guys Porque es súper importante Porque así sabré que vosotros sois los fans reales Codio Barta en la tienda de Stamble Guys Y al final va a ser en el mapa que más odio, tío ¡No! ¡Qué asco de mapa, por Dios! No me mola nada, tío No me mola nada Creo que voy a perder Pero bueno, Maximus Cuatro Lo voy a intentar justamente por todos vosotros, ¿eh? Tengo que ir súper rápido, ¿eh? Vale A ver, no voy mal Pero es que odio este maldito mapa, tío ¡Hola! ¡Fue el tipo de caminar! ¡No! Es que veis el agua, tío Es que odio el maldito agua O sea, es que no me gusta nada, tío Dale, salta, tú puedes Vale, chill Vale, paso más Es que odio este mapa de... ¡Corre, corre, corre, corre! Vale, tranquilamente Vale Salgo por aquí Es que quiero que tengo a una persona delante No, tío ¡Va a ganar este pavo! ¡Va a ganar este pavo! ¡Qué asco! ¡No! Es que veis por qué odio este juego, tío Los gatos están flipando No chilles que viene a una ya Sí, 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 sí Deja chillar, métete ahí Métete ahí Vale, me voy a quedar justamente aquí en plan rollo Cuidando a los gatitos ¡Quienes, escódate! ¡Eh, tío, te ves cuando! ¡Eh, me voy a intentar de un árbol! Bueno, hemos quedado por aquí A ver si está porque... Es que digo los nervios Bueno, chicos Está ahí, mira, mira Máximo squad ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Estoy nervioso Hola, bebé, ¿cómo estás? Te echaba de menos Es que menos mal que me he ido de la abril ¡Qué amante más guapa que tengo! ¡Amante! ¿Qué? ¡Amante! ¿Harta? ¿Cómo que tienes un amante? ¿Qué? ¿Harta, qué tenés aquí? ¿Tienes un amante? ¡Tío! No No me lo puedo llegar a creer una ¿Qué tienes una maldita amante? ¿Qué tienes novia? ¿Qué? ¿Qué te pensás? ¿Qué eras más tontos o qué? ¿Tienes una amante? ¿Quieres en el vídeo de mañana te la presento? Pero por favor, no le digas nada a Abril Máximo squad, ponedme vosotros en los comentarios ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Aceptar o no aceptar la oferta de Unai? ¿Decírselo o no decírselo a Abril? ¿O mañana conocer al amante secreta de Unai?